Luego, Sabrina. ¡Ojo, Sabrina! Y luego, Richard. ¡Cuidadito, Richard! ¿Y esta cetogénica? A ver si es que ahora es culturista y está enorme detrás de... A ver... ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Si esto! ¡Cago en la puta! ¡Si este es el que graba Avengers! Vamos a salirnos otra vez de la temática habitual. No tengo... Una vez más, no tengo ni idea de si va a estar bien o no. La movida es... Se rankean por peso. Sí. Ojos vendados versus realidad. Vamos a ver. Bueno, vamos a conocer a los integrantes como siempre. Cogen sus papitas. Siéntense. Pues aquí lo tenemos. Tenemos a Rubén. Aquí a la izquierda. Este es el del peso muerto. Rubén, grande. Ahí participando otra vez ahí en Jubile. Este, al final, ¿qué es lo que hizo? El castañón. Bueno, fuera de mi vista. Segunda, Laila. ¿Vale? Luego, Sabrina. ¡Ojo, Sabrina! Carmen. ¿Vale? Nuestro hombre, Steve. Creo que este salió también, ¿no? Y luego, Richard. Pues adicto, Richard. Joder, Richard, macho. Cabrón. Está grande. Está grande el tipo. O sea, ¿van a ir vendados? ¿Y qué? ¿Se van a tener que tocar un poco? No me digas eso. No me digas eso. Cuando vaya ahí a Richard y no la barque. Ah, chavales, a ver cómo se rankean. Esto lo tengo que hacer yo también, tío. De verdad, cuando me den permiso en el gimnasio, que voy a hablar mañana. Vamos a empezar a hacer unos ranks, ¿no? ¡Let's go! I have a sweet tooth, but I love vegetables. Espera, espera. Vamos a ponerlo en español. Sabrina ha empezado diciendo que le gusta la verdura y Sabrina no. No tienes pinta de que ese físico sea de verdura. Ah, eres golosa. Pero te encantan las verduras y las frutas. Ya, cuéntaselo a otro. Venga. No, es que no, no puedes empezar así. Te me están poniendo como peso ligero, como peso pluma. I'm actually vegetarian, but I also have a major sweet tooth. Ah, también muy goloso. Aquí hay mucha gente goloso, chicos. ¿Eh? ¿Sois vosotros golosos? I also partake in the sweet tooth. Bueno, Richard es que está grande. Richard, por lo menos. I guess I mean, I have a sweet tooth too. Is anybody here on a strict diet? I was on the keto diet. Richard, dieta cetogénica. Yeah, vale. A ver, ese cara es culturista y está enorme detrás de... Cuidado, lo mismo Richard está enorme, tío, debajo de ese suéter. ¿Dos años? ¿Con cetogénica? Lo mismo está súper fuerte, ¿no? Yo creo que no, chicos. ¿Qué penáis? My doctor is like, you should not do this. A este no le rankean arriba. ¿Otra que trató? Esta trató durante dos años, ¿eh? O sea, es decir, dos años de intentarlo y no serlo. Ah. So I get a little dizzy sometimes. I think any sort of restrictive diet, I have like a pass with like EDs and stuff like that. So I just made a vegan to... ¿Qué pasa aquí con los veganos y los vegetarianos, macho? ¿Salen debajo de las plantas o qué? Ah, hombre. I might be generalizing here, especially in America. I think there's a definitely like food addiction. Pero me hace gracia porque todos son como... ¿Sabes lo que te quiero decir? Son... No, si soy casi vegano. No, si yo traté de ser vegetariano durante dos años. Lo que pasa es que cada fin de semana al final me comía una chuleta. La verdad. Que es alucinante. Yo sé la inmortuísa y con los ojos vendados estaría más perdido. Ah, te gusta la comodidad. Un poquito de verdad, ¿dónde vas? Un poquito para lo pesado. Tengo dudas con Richard, chicos. No sé si es que está grande y fuerte o... No tiene pinta, ¿eh? ¿Va a haber toquecito o no? Porque, claro, cuando palpes, dices... Ah, tira para allá arriba. Esta es la hostia. Mi novio vegano, pero yo la verdad es que... Vamos a ver el ejercicio. Vale, está por tu problema de salud. ¿Ah, lliebre? ¿Cómo? Estoy en el gimnasio los siete días de la semana de tres a cinco. Ah, tío, ¿qué dice? ¿Este dónde se ha escapado? Tranquilo, Superman. Mi particular cosa es weightlifting, cardio... Esta arterofilia. Ya, Richard, ¿no mientas? Dos o tres días. Ten años, no, ahora. Vale, ya está... La verdad es que si fuese... O sea, si entendiese perfectamente el inglés, pues yo también me tapaba los ojos y hacía el... Bueno, claro, si te dice que ha hecho diez años de natación, no sé qué de Paul Duns, dices esta, pues tendrá que estar flaquita. Pero bueno, el caso es que... The fact that I believe I might be taller than Sabrina, I think she should move to the right of me. Chicos, empiezan los problemas, ¿eh? I think you should be... Yeah, I think you need me. All the way where Steve is. Why do you think I should be over there? Because you are actually being... Vegetarian. Vegetarian? Vegetarian. Cold. I get cold a lot. Okay, so you don't have meat, probably. Ah, vale. Esto es así, ¿eh? Si estás desgadita, pues a pasar frío. A ver, nosotros porque lo estamos viendo, pero vamos. A 100%, esta es la que menos pesa. Aunque... Bueno, está por la altura. Bye. Pero no lo entiendo, o sea, están preguntando que si son vegetarianos, en plan, eres vegetariano, sí, eres flaco. Venga, f*** a mi lado. Wait, it was me on my right. Rich. Ah, el grande de Richard. Ya, yo solamente por la voz diría heavy esto. Se están guiando mucho por la altura. Y en cierta parte, a ver, siendo alto, más probabilidad hay que pesen más, pero claro. Fíjate, menudo Kiko. Bésa, bésa, f*** a qué. Richard pensaba que iba a estar más grande. Rich said he goes to the gym two to three times a week. Steve is a little more active. The pasta. Vamos ahí el de la pasta. Supongo que luego dirán cuánto pesa cada uno, porque si no... Down to where? Yeah, I'm sorry. Pero, ¿por qué no eres honesta? Es decir, ¿en serio te crees que eres la cuarta menos pesada de todos? I think we're good down to the smaller side. Okay. Vamos a ver, si yo voy a este concurso y yo sé que peso 140 kilos, pues tío, honradamente me voy a lo más pesado. Digo, oye chicos, yo creo que tengo que estar aquí. ¿Me? Sabrina. Yeah. I don't know. I think you and Ruben choose us. I was going to say me and Ruben. I don't know, Ruben. Let's do it. Amigos, amigo, ahora, ahora, espera, espera, espera. I agree with the Sabrina Ruben switch. Yeah, okay, we can do that. We're literally the same person. Now who's this? Hey, Sabrina, how's it going? Does anyone feel like they're in the wrong spot right now? I still do. I think at least Steve and I should switch. At least. I felt like she was wrong. Es que, joder, es que es lo que os digo. Este cabrón sentado está como, ¿eh? Se le ve que podría pegarse con un toro el tío. Susante se vende. Yo creo que puede que la claven, ¿eh? Uf, es que podría. Es que el título está ante Richard y Sabrina. Can I say the program that I'm doing? Okay, I'm in a weight loss program. So I'm in a bariatric program in which I'm in the line to do VSG surgery. And that's where they cut off 80% of your stomach to allow you to lose weight. Can I say something really quick? A ver. Sabrina, I did that program. What? Yes, ma'am. Meludo, Firo. Did you actually have the surgery? Yes, ma'am. Exactly. Ay, diciéndolas así, tío. A la Sabrina. Sabrina, Twitter. Joder, ¿cómo lo veis, chicos? ¿Puede que sea así? Fuz, puede que haya dudas entre estos dos, tal vez, ¿no? Bueno, es que en verdad entre estos dos y estos dos hay dudas. Esto creo que no va a estar close, realmente. ¿Cómo lo veis? Es muy alto el pavo. Ya, pero este mira las espaldas. Bueno, vamos a ver. Luego que no me vengan los ofendiditos de turno, ya sabéis que aquí vamos raw. Vamos en crudo. A ver. No, espérate, Fuz, necesito la calculadora. Vale, Laila. 43 kilillos. Bueno. Ha flipado. Ha dicho, ¿cómo? Si es una pierna mía. Impresivo. Ostras, 138. Buah, bastante diferencia. 62 kilos. Bueno, a ver, para la altura. Para la altura está bien. En spot número 4, we have Ruben. 175 libras, Ruben. Eso andará por los 75 kilos, más o menos, ¿no? Ah, no, 80. 80 kilos. Vale, a ver este, ¿qué es lo que pesa? Este va a pesar más. Yo pienso que va a pesar... Mira, vamos a intentar adivinarlo, ¿vale? Los que quedan. Yo pienso que va a pesar 85. A ver. En spot número 3, we have... En 2.20, ¿qué dices? 100 kilos. Pero, ¿cómo pesa 100 kilos el gato este? A ver si no era mentira, ¿verdad? 5 horas en el gimnasio, chicos. No, lo que pasa es que tiene que ser alito de cojones. 3.9, Sabrina. 3.9, estamos hablando de 140. Joder, pues mira, lo había hecho de coña, tío. Bueno, de coña, ¿no? O sea, lo he hecho por decir. Y al final 140. 140 kilates. Ahí lo tienes. Y a ver, vamos a ver, Richard. Que vamos, como Richard pese más de 140, este tío está enorme. Tiene muy... Vamos. A ver, si está pesado 100, yo creo que hasta más alto, le saca dos cuerpos. 200 kilos, Richard. 200 kilos. No, hombre. Supongo que será 160, luego 150, ¿no? A lo mejor de repente Sabrina se lleva el título. Es que no lo sabemos. 3.15. Grande. Estás enorme, Sabrina, macho. Madre mía, casi se lleva el título, Sabrina, midiendo, ya te digo, tres cabezas menos. Guau, dos kilos. Por dos kilos, chaval. ¿Qué? De hecho, en los últimos cuatro años he perdido 150 libras. ¿Pero qué pasa este tío? Vas a hacer aquí echar los cálculos, tío. ¿Pero cómo se dice 210 kilos? Al final, joder, estoy diciendo las cosas de coña, pero van a ser ciertas. Richard, 200 son 10 kilos. Estaba de 441 kilos, así que... 4.41. Me siento mucho mejor de mí, y me enfocado en todo. ¡Grande aplauso para Richard! Mine es una gran parte de mi vida, y tienes que ser saludable para hacerlo. Y incluso mis amigos estaban preguntando, ¿por qué no te pones me tus fotos? Y yo dije, ¡Gracias, porque son... ¡Ugly! No, 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 ni de las fotos que salen. Se la ve simpática, Sabrina. No, 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 no... Va a ser positivo. I used to weigh 450 pounds. ¡Toma ya! ¡Toma ya si es Thor! ¡Es el puto Thor, tío! ¡Cago en la puta si este es el que graba Avengers! ¡Es Thor, chicos! ¡No me jodas! ¡Creech Enward, chicos! ¡Míralo! De cuando le van a buscar Hulk y el... y el mapache. Creo que después van a ver al mapache y Hulk, ¿no? Que le fueron a buscar que estaba ahí perdido por el monte. ¡No me jodas, tío! Vaya 4.50 este cabrón Qué barbaridad Mira la cara de Sabrina, macho Sabrina ahora mismo está en su salsa Diciendo 3.9 Si es que poquito más y me voy con el aire Qué abuela, hostia Estás tú ahí con 3.9 Todo rayado, pero tienes un pavo que pesaba 4.41 Y otro 4.50 Joder Pero eh Es que esto es para que la gente lo vea Porque claro, fíjate la direvolución Es alucinante O sea, de cómo estaba Fíjate, el cabrón O puede que se haya hecho también una operación de piel Todo puede ser, todo es posible Se lo ha dejado clarito, eh Les ha dicho tú y tú Que no, macho Eso de que eres hermoso tal Hasta allá Me tiene muy cansadito Claro, es que esta se la ha tirado La de Body Positive Eres hermosa, sí Tú tranquila No, coño Si me pego una carrera y me desmayo Grande Chris Enworth Chicos Grande Pues ahí lo tenemos chicos Enorme Ha estado bien el vídeo al final Y estos de jubiles siempre Siempre me gusta verlos Porque es toda una historia Desde que conocemos a los participantes Hasta que vemos El background De cada uno De cada uno